Muy buenas, soy Jotadev, no se me emplee, no se me emplee, no se me se me vende esto de ahí. Uy, yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que está pasando. Vamos a ver si me graba bien esta vez. Porque llevo unos cuantos de intentando jugar, pero el OBS se me va a tomar por culo. No sé, me da un fallo grandísimo, pum, se cortó la grabación. A ver, son las 4. Mi intención hoy sería seguir haciendo misiones con el tío este, ¿vale? Puesto que son de nivel 3. Pero ya puesto que todavía no ha abierto, obvio. Porque son las 4. También estoy haciendo hormigón. ¿Tengo algo? Sí, tengo 2 hormigón, vale. Voy a ir haciendo lo que tengo más... Sí, tengo más, 100 más, vale. Vale. Voy a hacer esto de hormigón. Ah, vale. ¡Eh, soy tontito! Alas, mientras que abren notas este... Por lo menos unas cuantas líneas. Tres. Sí, con tres líneas tengo más que de sobra. Vale. Ahora de hormigón. Como suena hacerlo de hormigón, ¿no? Boom, boom, boom. El resto... Bueno... La parte de arriba no... No me importa no hacerla porque... ¿Puedo dar? ¿Puedo? Sí, puedo correr. Hombre, lo suyo sería asegurarse... Y tenerlo todo hecho. A ver, y nada más que con esto de hormigón... Va más que su... Hostia, espérate. Las escaleras. Esa, ahí está. Y la pintaré también. Nadie de a este color más feo que... Por cierto, se viene el nuevo... Bueno, nueva. Se viene el nuevo alfa. Que ya será... La última que se llamará alfa, creo yo. Esto todavía no está para recoger... Creciendo, vale. A partir del 20... ¿Cuánto era? En junio. Yo sé que es en junio. No sé, el 20 y tanto de junio... Ya... Está la nueva alfa. Que le llamarán 1.0. La hago de... Venga. A ver, tengo mucho... ¿Me dará? Creo que sí. ¡Fuíbanos! Vale. O nada. Guay, ¿verdad? Guay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Alguien me puede explicar... ¿Por qué se me había tomado por culo... Las zonas de cultivo? ¿Mucho peso? Pues... Guay. 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 ¿Qué? 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 Ah, coño. Una... Una horda errante. Vale. Aquí. Caballero. Caballero. Señora. ¿Muerto? Sí. Vale. ¡Uy va! ¡Es de aviar! Ah, por cierto. En la nueva actualización esa que dice que van a ser... Eh... ¡Ul! Las partidas ya... Esa... No van a servir. Por lo que habría que empezar de nuevo. A ver, sinceramente. Me da igual porque... Este juego me gusta. O sea... Si tengo que empezar la otra partida... Ya empiezo con más conocimiento... De cosas que sí se pueden hacer... Cosas que no se pueden hacer... Y cosas de cómo se pueden hacer. Por lo que no me importaría... Empezar una nueva partida. Vale. Bueno, pues nada. Lo voy a dejar así. Voy a ir a coger alguna misión con el tío este. Ya que hemos empezado la mañana de lujo. A ver, por lo pronto lo ves. Se está aguantando. Le he cambiado el codificador. Le he puesto... Tenía puesto el Envec XH264. Y le he puesto el otro. El... El Envec... Eh... O... Como coño se llame. No sé cómo se llama. Y por ahora me está yendo bien. A ver... Savage Country. Ranger Station Alpha. Búsqueda y limpia. Pops and Pill. A uno y medio. Hostia, esto... No sé en qué lado caerá. Vale, voy a coger... Este que está un poquito más cerca. Ranger Station Alpha. Esto parece una... A ver... Uno de los chicos acosados por zombie. Agarran el suministro. Me dijeron que estaba al campamento... Esto es de... No sé. Vale. ¿A dónde? Al Wasterland, ¿verdad? Sí, al Wasterland. Uh, esta zona es nueva. Vale, pues nada. Misiones en el Wasterland. ¡Piii! Ahí va. Vale, perro. Es para cabillos. Atropellado. Uy, vos que me ha... Me da desgracia, pero no me he pegado un bocado. Vamos por culo. Esto es nuevo. Esto no lo he visto yo. La ciudad sigue por aquí, ¿en serio? Vale. No me gusta dejar la moto aquí, ¿eh? No me gusta dejar la moto, pero bueno. Esto es como si fuera de superviviente o algo así. No importa. No importa. Vale. Ah, ¿qué tengo que hacer? Buscar los suministros y eliminarlo todo, ¿no? Y aquí me va a salir otro perro. Irradiado. Hostia. No te quito. No te quiero. Vale. Quizás debería ir trayendo un poquito más de munición, ¿verdad? Vale. Me lo voy a llevar todo. Menos esto. Paso. Vale. ¿Qué o eso? Gasolina gratis. Es una mierda. Y aquí un montón de irradiado. Esta copeta no necesita ni el mod de los irradiados, ¿eh? Que se lo jala todo. Esto se lo jala todo. Y eso que esta es la... Digamos la... Vale. La media. No es la... La tosa. Esta no es la tosa. Hola. Corre, 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 corre. ¿Nadie? ¿Qué le pega a eso? Estoy aquí. Pero, ¿por qué? Deja a la máquina tranquila. Uy. Por poco me da desgraciado. Muérete. Ahí está. Uy. Te va tan rápido tú. Uy. Me lo ha cargado así. ¿Qué manía tiene de pegar a la... ¡Uy! Máquina. Uy. Que le doy la manita. ¿Hay que subir allá arriba? Fíjate. Me da a mí el nariz que sí. Por ahí no tendré que bajar, ¿verdad? Vale, por aquí ni nada. Tengo que subir. Por si acaso. Ah. Ah. A ver. A ver. Que estoy quieto. Aquí, 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 aquí. No. Vale. No me gustan las alturas. Tengo... Yo sí, en realidad. Tengo un poquito de vértigo, ¿vale? Aquí en los gómenos... Oh. Parte superior. Fue un arma de batalla. A ver. ¿Yo qué tengo puesto? A todo esto. Parte superior. No, esto sería como para cambiar esto. ¿Qué? Esto es de... Coño, ¿tú hubiera tenido yo puesto esto? ¿En serio? Hostia. Madre mía. Ahí va, ahí va. Coño. Ahí va. ¿Te has hecho daño? ¿No? No, porra. Mira. Vente para acá, vente para acá. Te voy a partir la cara. Te voy a reventar la cara. ¡Pum! Te lo he dicho, ¿eh? Y el que avisa no es traidor. Vale. Ah, mira, ¿qué hay donde está? Guay. Menos mal. Lo he visto de casualidad, ¿eh? De verdad que lo he visto de puñetera casualidad. Mal rollito. Mal rollito. ¿Qué va? Ya pues sí que acabo lejos. En toda la columna. Voy a ir. Voy a ir, ¿no? Muerto. Ala. Finiquitao. Easy. Easy, easy. Easy para la zone. ¿No es? ¿Que juega en el roll vallecano? Creo que sí, ¿no? Vamos a ver. Ah, ¿qué me ha puesto? Arabe recog. Arabe recog. No sé qué es eso. Vamos a ir cogiendo cajita. Porra. Electricidad básica. Guay. Porra de aturdimiento. Ala. Pa' mí. Sabas country. Y este... Ah. Edro. No sé qué. Pues mira, voy ahora por el Edro. Vaya mierda de recompensa, de verdad. A ver, ¿pa' dónde ha caído? ¿Para allá? No lo veo. Ala, vamos a darle a esto. Ala, venga. Uno más. A ver qué mierda me toca. Hombre, menos más. Todos dejamos de mano a la forja. De mesa de trabajo. Luz de mierda, ¿eh? Vámonos. Escucho un oso. Escucho un oso. ¡Uy! ¡Qué tiene al oso en el culo! Hostia, el desgraciado. Me estaba esperando. Esto sigue para adelante. Es un nuevo niño que comunicará con esto de aquí. El Edro para allá. ¡Hombre, mira! Lo comió por los servíos. Guay. Vale. A ver. Librete. Nada. Vale. Entonces, para casa. A ver, sinceramente, no me convencen a hacer misiones del tío este que me manda al guache. La más que nada, ¿por qué? Es que tarda una vida. Hostia, ¿y eso que ha cogido campo otra vez? Eso a las dos y pico. Si me pongo a hacer otra misión, me coge. Vamos, llego allí a las cuatro. A donde sea. Hombre, si hubiera alguna más cerca. No sé. Yo qué sé. A ver, si tuviera otras más cercanas. Porque para eso me voy a hacer misiones con el tío de allí de Wachteland. Torreta robótica. Conjunto de revista. O acero forjado. Voy a coger conjunto de revista. ¡Oh, ya ha terminado la misión! Hostia, espérate. Tengo conjunto de trampas de dardo. Esto no lo quiero yo. Gafas de visión nocturna. Cámara de seguridad no lo quiero. Modificación de escopeta a distancia. Tres. Y banco generador. Hostia, no sé qué hacer. Las gafas de visión nocturna. A ver, con la linterna me da igual, ¿no? Teniendo la linterna, la visión nocturna para que las quiero. Si total, no consume pila ni consume nada. Las gafas de visión nocturna ofrecen un poco de protección facial, pero probablemente no sirvan para nada más. ¿En serio? Un lote de modificación a distancia, al azar. Modificaciones. No es que sea de escopeta. Pues yo creo que voy a coger del banco generador. Y tenemos electricidad. Así podré poner torretas arriba por si los buitres. Yo creo que sí. Sí, vamos. Voy a coger el banco generador. Ala. A ver. Me mandará. Este me... Bueno, mira. Voy a hacer esto. Trabajo especial. A ver, ¿a dónde me manda? Es experiencia gratis, ¿vale? Abre tu comercial 1,8. Este me va a mandar... Este me va a mandar... Sur-este. Espérate. Un segundito. No. Sur-este. A 1,8... Este me va a mandar aquí. Al sur-este. No, esto es oeste. No, 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 no. Sur-este. A este no creo que me manden, ¿no? A trader-bob. A ver. 1,8. Sur-este. 1,8 hay... De aquí a trader-bob. Puede ser, ¿no? 1,8 puede ser. Bueno, de todas maneras... Mira, a ver, voy a hacer una cosa. Es... Me dan... Experiencia gratis. Y ya te camino. A ver, un pequeño predicamento. ¿Puedes ayudar, traveler? Bueno, paso. Paso, que me mande otra vez el tío este. Ah, vale, que no me da niveles. Tío, es que estoy muy lejos. Bob Sanpil. Que son ya... ¿Qué hora es? Que son las 3. Las 4 menos 20. Las 4 menos 20. Sabas Country. Sabas Country. Ah, este está al oeste. Sur-este. Oeste. Vale, vale. Sabas, canto, eh. Vaya. Oh, me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, vale, guay. Wui. Me gusta ese sitio. Está... Oh, un kilómetro y pico. Vale. Esto es de... Despejar la zona. Hola. ¿No viene nadie corriendo? Hola. Uh, librería. Me empaca, me empaca. No, 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 no. ¡Bum! ¿Alguien más? Ah, sí. Sheldon, déjame tranquilo. Uh, guay, vehículo. Uy. Le iba a meter un machotazo, eh. Vale. Aquí lo mismo hay ropa, pero... Sinceramente, me da igual ahora mismo la ropa. ¿Verdad? Afuera. Vale. Me para acá. Sheldon. ¡Uy, va! ¿Dónde va? ¡Uh! Hostia, que un poquito más lo embarco. ¿Suministro? ¿Ah, sí? Pues yo no contaba yo con lo que era de suministro. Ah, mira. Esto tiene de armas. No, no, contaba yo con esto. ¿Qué? Tiena de acero. Y de cuero calidad 4. Corazas de hierro. Tiena. ¡Uy, va, coño! ¡Joder, qué asusto! ¡Joder, qué asusto! ¡Coño, que me ha caído encima! Sí. Permiso. ¿Cuándo, mira? ¿Qué, qué? De tres calaveras. Estos no. Ah. ¡Joder, qué asusto! ¡Joder, qué asusto! No ves si tuviera... Vale, no viene nadie corriendo. ¿Ha caído alguien? Ah, sí. No, 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 no. No, 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 no. Este es muy duro. Irán todos los jueves. Manu. Y ahora sí. Ah, la policho. Finiquitado. Vale, vamos a abrir. Vale, yo digo, espérate, aquí hay más caja. Ay, mierda, de verdad. Pero literal. Oh, mira, guay. Esto, zeta, esto, lo de guazo. Ha sido rapidita, ¿no? Es muy complicado. ¿Alguna caja más? Sí, por ahí. A lo menos voy revisando algo, a ver si hay algo más de ropa o... Bota desgastada. Esto me dará cuero, creo. Bueno, ¿esto qué? Mod de malla fresca. ¿A esta la cojo? Sí, la cojo. No hay por aquí nada más. Vale, pues entonces lo que me queda... Abrir de arriba. Bueno, ya lo he despejado todo. Vale, vamos a abrir esto. Vale, venga, ya está. Ahí está abierto. A ver. Bueno, otro de manos a la forja. Rifle de asalto táctico de calidad 3. Oh, cuidado. Y esto es un rifle de casa. No lo llevo. Ya mira, es que arriba, por si acaso, aquí no hay nada, pero bueno. ¿Mosilita? Vaya mierda. Vámonos para casa. Ahora, bueno, ya voy a dejar capítulo aquí. Cuando coja la recompensa. Pero ahora en el siguiente, bueno, no sé, pondré a hacer la zona de huerto otra vez. Bueno, con suerte. A ver, semillas yo creo que tengo bastante. Semillas creo que tengo. A ver, muchacho. Conjunto de revista. Voy a cogerla al conjunto de revista. Voy a dejar el capítulo aquí, ¿vale? Ay, espérate. Voy a leerme esto. Escopeta de calidad 3. Mola. Guay. Y de... Ah, este ya está. Vale, pues lo dicho. Voy a dejar el capítulo aquí, ¿vale? Ya sabéis, si os gusta, denle a like, compartir, suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.